Hola, gracias, buenas noches, bienvenido todos aquí a Real Andante, mi nombre es Evelyn Sixto, soy pintora, escultora y escenógrafa, y pues bueno, antes que nada creo que sería interesante hacer referencia un poco que este espacio, el Real Andante, nos abre la oportunidad y el espacio a todos los artistas, como bien lo dijiste hace rato. Ahorita nosotros tenemos exposición temporal, los cuadros que pueden ver en la parte de atrás, allá son piezas de producción de la Galería Sixtos, entonces es trabajo, somos tres pintores, ahorita los que estamos produciendo, Roberto Cuello, Cristian Yaxé y su servidora. Y pues bueno, en realidad nosotros somos principalmente artistas visuales, eso no nos desliga con todas las demás disciplinas artísticas, y en efecto, siempre estamos buscando esa vinculación, tener un buen acercamiento con los artistas, es muy importante interactuar con ellos y pues bueno, esto de la cuestión interdisciplinaria, pues nos enriquece a todos. Platícanos un poco de tu obra, bajo qué estilos estás llevando ahorita a tu trabajo, por cuáles has pasado, hacia dónde vas. Ok, pues bueno, ha sido en cambios radicales porque llevo 18 años pintando, 18 años trabajando sobre esta línea y brinco de lo que es una línea figurativa y bueno, yo iba muy encaminada al figurativo, hacia los rostros, hacia los personajes, ¿no?, femeninos principalmente. Pero justo terminando el año 2011, conocí a varios colegas, maestros muy importantes, que me dijeron, oye, ¿por qué no vas un poco y caminas un poco sobre el área abstracta? Y bueno, que les hago caso, y durante el 2012 me dediqué a hacer producción de obra abstracta. Y sorpresa, ¿no?, que fue una ventaja porque al público, a mis clientes, a mis amigos, realmente les pareció muy interesante. Y es hasta entonces, durante el 2012, cuando la obra figurativa se detiene un poco, empieza la obra abstracta y eso resulta interesante, ¿no? Ahorita, 2013, estoy retomando figurativo, son elementos, son composiciones, empieza ahorita una serie en pareja, femenino, masculino, o sea, viene una composición de dos elementos y haciendo esta unión de estos dos estilos de pintura. Ok, mucho de lo que veo también en tu obra es que tiene tendencias como metafísicas, como algo, o sea, porque sí haces mucha obra abstracta y figurativa, pero a la vez como que tiende como a planos extracorpóreos, como algo, si es como tal metafísico, entonces platicame, ¿por qué como que hacia algo, tu obra tiende hacia lo místico, hacia como un ensueño? Bueno, siempre me he regido por las emociones, ¿no? Entonces es difícil plasmar justamente esas sensaciones. Entonces, esta cuestión metafísica, porque yo creo que pues hay siempre una línea, ¿no? Hay una línea que a veces los que somos artistas tenemos cierta sensibilidad y podemos tener cierta percepción. No es una justificación como tal, pero sí es una agarrarnos de todos los elementos, ¿sí? Muchas veces hay quienes ven el trabajo, hay quienes ven la obra y dicen, bueno, es que yo me identifico, no sé por qué, porque el azul no me gusta, pero este cuadro azul me parece interesante. Bueno, retomando lo de la difusión artística y demás, ¿tenes algún proyecto todavía para rehacer el tianguis cultural, para seguir la convocatoria? Porque cada vez que te veo tienes como más artistas alrededor, o sea, no alrededor tuyo, sino que finalmente tú te vuelves como de, ¿por qué no hacemos esto? Y todos empiezan a convivir alrededor tuyo. Bueno, no es el centro, pero sí eres parte de esa, como ese magnetismo artístico de la zona. Entonces, ¿tienes algún plan en futuro cercano o lejano para retomar el tianguis sistino o algún festival así? Bueno, el festival pues sigue en miras. Todo va a depender mucho de la cuestión administrativa y los apoyos que se puedan obtener, porque es un trabajo complicado, tú lo sabes. Pero, en este momento, lo que sí te puedo comentar es que estamos trabajando con algunos colegios, con niños. Entonces, estamos llevando obra artística a los niños, porque creemos que puede ser un buen elemento, se siembra la semillita, y entonces estamos generando ese público que ahorita es difícil. Tú estás acercando los eventos al público, ¿no? A los adultos, a los jóvenes. Entonces, pero es su primer encuentro en muchos de ellos. Creemos que si empezamos a darle difusión, a fomentar desde los niños pequeños, nivel básico, ellos van a crecer con otra visión. Entonces, ahorita es con lo que estamos trabajando. Es más, por ejemplo, tenemos programado para finales de mayo una presentación de títeres, llevando el Museo de Títeres, haciendo la explicación, teniendo la función, y teniendo un taller con ellos. Eso puede ser algo innovador para los niños. Y para mediados de junio viene un concierto de jazz, que también vamos a llevarlo a las escuelas, para que los niños tengan el acercamiento con otro tipo de música. ¿Y el apoyo y la apertura que las autoridades en Tepozotlán dan realmente existe? ¿O se ven ellos como renuentes a apoyar al arte? ¿O cómo es la situación como política en cuanto a la cultura aquí en Tepozotlán? Te pregunto porque sé que tú eres de las que empiezas a buscar en todos los ambientes. Entonces, ¿qué nos podrías decir? Bueno, por el momento no tiene un acercamiento directo con la nueva administración. Esta nueva administración no sé qué idea o qué dirección vaya a tener sobre esa línea. Lo que sí te puedo decir es que hay gente interesada en el sector privado, que nos está echando muchas porras. Por ejemplo, se ubica la mansión, que es un espacio de eventos culturales y recreativos aquí muy cerca. Ellos nos están abriendo las puertas. Entonces, ya tuvimos una exposición el año pasado ahí. El dueño del lugar busca la forma de llevar arte y cultura a su entorno. Entonces, yo creo que ahorita voy a manejarme un poco de ese lado, por la cuestión privada y a través de estas personas que estoy conociendo, ya llegar con un proyecto más fuerte a la nueva administración para que ellos tengan un apoyo más formal. Porque llegar así como, hola, ya vine y quiero hacer esto, pues es difícil. No le toman seriedad a la cosa. Bueno, ya para cerrar la entrevista, la misma pregunta que les hice a los Claroscuro. Para ti, ¿qué es el arte? Bueno, el arte es algo básico en nuestra especie, como ser humano. Es alimento del alma. Es necesario tener un acercamiento a él. Nosotros, como productores artísticos, tenemos la obligación de traer obra de calidad. Y bueno, el arte es un derecho y es una obligación. Nosotros, como artistas, debemos presentar cosas buenas para que el público aprenda a comprar lo bueno. ¿Nos puedes decir la dirección de tu taller para los que nos venden el programa web la conozcan? Igual, ¿cómo te buscamos en Facebook? O si tienes alguna página para que igual todos conozcamos tu trabajo. Ok. Pues bueno, aquí comento que tenemos una galería-taller. Nuestro espacio es abierto al público. Estamos aquí en Tepozotlán, Insurgentes número 18. Justo a espaldas del Café Real Andante. Y como página tenemos www.arteyculturasixtos.com Ahí nos pueden contactar y pueden tener acceso a nuestra obra. Bueno, ella fue Evelyn Sixtos. Es pintora de aquí de Tepozotlán, de las principales difusoras de arte de la zona. Ella es un magreto en cuanto a la producción cultural. Todos los que tenemos que ver algo con el arte, estamos cerca de ella. Espero que ella esté cerca de todos nosotros. Igual cuenta con el grado de Matracas para tus proyectos próximos. O sea, si nos requieres. Igual, bueno, un fuerte aplauso y ojalá puedan conocer su obra. La cual está exponiéndose aquí en el Café Real Andante. Evelyn Sixtos. Gracias. 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 Gracias.